El alcalde Rodrigo Guerrero hizo oficial su posesión el día de ayer. Rodrigo Guerrero aseguró que los cambios se deben a que el secretario de Infraestructura, Miguel Méndez, renunció, por lo que Cantillo debía volver a esa secretaría. Y ahora espera que Haddad llegue con las mismas energías con las que un día estuvo frente a la Secretaría de Tránsito. Volver al mismo Haddad que estaba al comienzo, que es una persona extraordinariamente competente, enérgica, carismática, que transmite esa energía, ese entusiasmo que es necesario para observar y conservar las reglamentaciones dentro de la ciudad. Alberto Haddad había renunciado a su cargo en mayo de 2014, según él por asuntos personales. Ahora regresa para ponerle orden a la movilidad en estos meses que quedan de gobierno. Gracias por ver el video.